Con ustedes, en Contados Segundas, el increíble, el famosísimo, el intrépido, Samuel Tobón Jiménez. ¡Redoblantes, por favor! Hola, soy estudiante de formación temprana, soy estudiante del programa de formación temprana en Teatro de Bellas Artes. Damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a esta función virtual y con ustedes, mi monólogo. ¡Oh yeah, monólogo in the house, baby! Y resulta y acontece que les voy a hacer una confesión. El otro día, estaba con mi papá y me ha dicho... ¡Oye, tienes que empezar a controlarte! No puedes decir todo lo que se te venga a la cabeza. Recuerda que una persona inteligente piensa antes de hablar. Y entonces, ¿yo qué hice? Pues, me quedé callado pensando. Y dije... Bueno, voy a empezar a pensar antes de hablar. Y me senté a pensar. Ese día estaba muy pesativo. Como cuando uno se sienta a pensar antes de hablar. Y llegó mi papá. Y dijo... ¡Oye, has visto mis gafas! Y yo me quedé pensando y pensando cómo hablarle a mi papá. ¡Oye, que te estoy hablando! ¿Has visto mis gafas? Y yo me quedé pensando y pensando cómo hablarle a mi papá. ¡Oye, que te estoy hablando! Ahora te vas a hacer el que no escucha. ¿Has visto mis gafas? Querido padre. Es que estaba pensando cómo decirte que las gafas las llevas puestas. ¡Ay! ¡Ay!